Nos arrancamos con esto que dice de esta manera ¡Andele! Y vos que no iba de ayer, amor como hoy te pedí En el milubro y el, en el milagro de ti Sota y un caballo, por el deseo que diré de mí ¡Ah! Para allá, quien dijo miedo, se irá a morir así Amigo, les compraré una acción particular Si me quieres, si quieres, sin olvidar, sin olvidar No más un orgullo tengo, que nadie de ese lugar Que la chocla que yo tiró, no la vuelvo a levantar ¡Ay, no más, hombre! ¡Ay, no más, hombre! Amigos, les juntaré una acción particular Si me quieres, sin olvidar, sin olvidar Si me olvidas, sin olvidar No más un orgullo tengo, que nadie de ese lugar En la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar